Módulo académico de aprendizaje economía unidad didáctica 3 metodologías para el estudio de la economía real para el desempeño de la economía del país es necesario que el gobierno y específicamente sus autoridades económicas tomen decisiones en pro de estabilidad crecimiento y confianza en los mercados dentro de la esfera económica de cada país básicamente se dan las orientaciones generales para su funcionamiento buscando implementar un modelo propio de desarrollo económico como se recordará los modelos económicos son la herramienta y el ejercicio que encabeza de sus economistas realiza cada país para analizar las consecuencias y resultados de las políticas y decisiones económicas que se toman en el país en colombia la orientación de la política económica se encuentra en cabeza del presidente de la república el ministerio de hacienda el banco de la república y su planeación es concebida por el departamento nacional de planeación que lleva los acuerdos y propuestas del presidente a un plan nacional de desarrollo que ejecutará durante su periodo una de las principales consideraciones a tener en cuenta es la capacidad del país sus ventajas y desventajas en el ámbito internacional apoyado en sus consideraciones políticas geográficas y humanas al conjunto de esas consideraciones lo llamamos geopolítica y de su entendimiento depende mucho del desarrollo de la nación